¡Hola! Somos Federico y Oliver, y bienvenidos a Cocinado con Clase. Hoy vamos a hacer pan de plátano. Pero, Federico, ¿dónde están los ingredientes? ¡Vaya! ¡Soy me olvidaba! ¡Lagame! ¡A la tienda! ¡No! ¡Frederico! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Bienvenidos a Cocinado con Clase. Somos Oliver y Frederico. Hoy vamos a hacer algo de pan de plátanos asesinos porque todo el mundo ama esta cosa. Nosotros estamos tratando de no quemar la casa. Así vamos a esperar que el horno no se encendiera. Primero, nosotros necesitamos poner nuestros delantes porque estamos clase con eso. Necesitamos dos a tres plátanos. Mantequilla Bicarbonato sódico Sal Azúcar Un huevo grande Eso es un huevo grande Vanilla Y harina todos propósito porque este video tiene un propósito especial. Antes de que nos olvidemos porque vamos, necesitamos precalentar el horno a trescientos cincuenta Fahrenheit y poner mantequilla en esta sartén. Sería generoso con la mantequilla porque la vida es corta. Muy filosófico, friend. Nosotros estamos usando un sartén de cinco a nueve pulgadas que es casi la misma talla como el footlongs tu consigues a Subway o tan largo como un iPad mini. Porque nosotros no usamos el sistema de métricas aquí. Vamos a conseguir fuera un bol grande y dos o tres plátanos maduros y jugosos. Machaca esta buena materia con un tenedor y aparenta que tú estés enojado de eso. Revolve una tercera taza de mantequilla derretida en el bol. Es bueno olfetar la mantequilla derretida. Entonces, pon casi tu dispensa entera en el bol. Agrega una media chuchanilla de bicarbonato sódico. Una pequeña pizca de sal. Tres, cuatro tazas de azúcar. Y un huevo. Es importante que tú tengas cuidado cuando tú fuerzas huevos. No me gusta comer cascaras de huevos. Delicioso. Agrega una media chuchanilla de vainilla. O mucho más si tú quieres. Y una y media taza de harina. ¿Quieres chips de chocolate? ¡Sí! Oli quiere chips de chocolate. Así que nos siguimos la receta y le ponemos unos cuantos. Vierte la mezcla en tu sartén. Delicioso, delicioso. Muy delicioso. Bueno. Es importante que tú llames el bol así que tú no desperdices alguna mezcla. Lavos los platos así que tus padres no te ganen. Pon el sartén en el horno. Pero no quemé tú mismo. Coce para cincuenta minutos a una hora. Él depende de tu preferencia. Y depende de si te gusta beber tu pan. Delicioso, caloroso. Plantos leche. Alexa. El reloj arimático para cincuenta y cinco. Y ahora esperamos. Tres. 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 Retire la sartén desde el horno. Enfría el pan durante 10 minutos. Así que tú no cuéme tu boca. Buen juego. Yoganolches. 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 Corta en rodajas. Sí. Para tú. Gracias. Para mí. Muy bien. Muy delicioso. Buen provocio tu delicioso pan de platanos. Advertencia. Esta receta te hace querer más. Nosotros recomendamos duplicar la receta. Muchas gracias, Power Mirar. Nosotros esperamos que tu pan de platanos es tan bueno como nuestro pan. Adiós, amigos y señor Cleveland. Oh, maybe you have to... Frank! Maybe you have to... This... How do you turn this thing off?